Y hoy día me encuentro con uno de los mejores músicos para mí, To My Consent, wow, the best musician in the world, Pee, la nueva generación. ¿Quién es el Pee? Jason Villamar, tremendo pianista. Preséntamelo. ¿Cómo estás? Aquí estás, a la orden. Jason, ¿cómo estamos? ¿Cómo te sientes que estás con todos estos maestros, con Willie, Pee, José? Hoy día aquí en Nueva York. Bien cómodo, porque son familia y cuando estoy con ellos me siento súper y yo sé que la música va a estar bien. ¿Eres fanático de Eri Palmiari, dime? Eri, Papo, la leyenda, todos tienen sus cosas, pero la onda mía, Eri y Papo. Bueno, es un honor conocerte, yo sé que tú tocas bien, te he chequeado y si estás con Pee, con todas estas estrellas de Nueva York, pues pienso que estás cogiendo experiencia, ¿no? Tiene, tiene, ¿cómo se dice? Tiene su cosita. Tiene futuro, tiene futuro, un poquito. Es tremendo talento. El orgullo de, el orgullo de Perú. Mucha gente allá no lo conoce todavía porque se crió por acá, pero lo van conociendo poquito a poco. Ahorita va a ser presidente de Perú. Bueno, Jason, mira, eso es una buena cosa que Pee está diciendo. José, ¿cómo te sientes hoy día que estamos aquí celebrando la música? No, no, familia, familia, los muchachos, Willy, Peter, Pinater y Jason, pues el futuro, el de siempre y el de todos los tiempos, imagínate, con todos los muchachos bien chéveres. Bueno, para los que no saben, este es uno de los mejores bajistas que están aquí en Nueva York. Número uno, ¿no? Sí, número uno, de los mejores, de los mejores. De Colombia, los recientos amantes de productos. Oh, este es el gran maestro Willy Ruiz, tremendo arreglista, trompetista. Willy, ¿cómo te sientes hoy día? ¿Estás con los hermanos? Bueno, yo me siento orgulloso de estar aquí compartiendo, tú sabes, con mis hermanos y toda la gente, el público, los fanáticos aquí de la salsa. Bien, Pi, ¿qué es lo nuevo de la compañía? Te vi en Puerto Rico en el Día Nacional de la Salsa con Poncho haciendo historia, dime. Bueno, yo ahora saqué un proyecto con Latin Jazz, con una otra japonesa que se llama Mari Koga, que ya está sonando en la emisora y tiene el Invitation Number One Download. Y ahora, Mari Koga, ojalá pronto lo podemos hacer una entrevista para introducirla al mundo, pero aquí está, en estos momentos, a compartir con Rafi Rizzari, con el grupo de él y ahora voy a compartir con Michael Sturr más tarde. Qué bien. Pi, ¿con quién vas a tocar esta noche? Rey de la Paz, soy el director musical de él y tenemos tremenda banda hoy, así que para ustedes que están aquí presentes, espero que les guste. Los que no están, pues cuando vean el video, espero que les guste. Siempre me gusta hacer un pequeñito homenaje a mi maestro, al señor Justiniano Betancur, Justo Betancur, ese es mi maestro, y siempre tengo que hacerle un pequeñito homenaje porque se lo merece siempre. Sí, señor, señores, y dice así. A tu puerta llegué, yo que tanto te di, que vacío encontré para mí. Que para bien, para mal, en la vida vivir, tú tendrás tu lugar, cada cual. Lo que en el que sabe, sabe, es la palabra final. Y dime si te das cuenta, que la vida quita y da, y así te aportarás. A tu puerta llegué, yo que tanto te di, que vacío encontré para mí. Yo quiera que tu guarapo siempre tenga hielo. Ven, 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 ven a la camina, tu guarapo, tu guarapo, siempre, siempre tenga hielo, mamá. Yo quiera que tu guarapo siempre tenga hielo. Eh, yo tengo una cosita pa' ti, pero yo tengo una cosita pa' ti, no te lo vuelvo a decir. Yo quiera que tu guarapo siempre tenga hielo. Porque te lo miras, echa un poquito de melado, azúcar frieta y rico limón. Yo quiera que tu guarapo siempre tenga hielo. Ven, 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 esa buena vida que tú sabes que te quiero. Yo quiera que tu guarapo siempre tenga hielo. Eh, guarapo, guarapito pa' ti, pero guarapo, guarapito pa' ti, pa' ti, pa' ti, mamá. Yo quiera que tu guarapo siempre tenga hielo. Oye, pero tú sabes que yo te toqué la puerta y no la quisiste abrir, morena. Yo quiera que tu guarapo siempre tenga hielo. No, 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 mamita, que lo que traigo es candela. Yo quiera que tu guarapo siempre tenga hielo. Oye, pero que siempre tenga hielo, tu guarapo rico, rico, guarapo. Yo quiera que tu guarapo siempre tenga hielo. Ven, 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 que rico, eh. Échale un poquito de melado. Yo quiera que tu guarapo siempre tenga hielo. Guaramito, 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 pero rico que es bueno es para ti mamá Yo quiero que tu guarapo siempre tenga hielo Échale hielo, azúcar prieta y mucho melán de un pedacito de limón Yo quiero que tu guarapo siempre tenga hielo Ábreme la puerta, mira mamita que yo quiero entrar a probar tu rico guarapo Yo quiero que tu guarapo siempre tenga hielo Verás que rico es, verás que rico es, rico mamá Vamos, ahí, mami, dame un poquito de ese guarapo Anda Yo quiero que tu guarapo siempre tenga hielo Guarapo, guarapo, guarapito, dulce, no te quedes sin probar Yo quiero que tu guarapo siempre tenga hielo Dame un poquito a mí, dame un poquito a mí, tú pa' ver y tú verás Ese rico guarapo me encanta Yo quiero que tu guarapo siempre tenga hielo Yo quiero que tu guarapo siempre tenga hielo Que huida no te quedes solita y envítame a probar tu guarapo Yo quiero que tu guarapo siempre tenga hielo Vene, 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 pero qué rico es, te da de cuenta mamá Yo quiero que tu guarapo siempre tenga hielo Yo quiero que tu guarapo siempre tenga hielo Eh, yo tengo una cosita, eh, vene, pero yo tengo una cosita Pa' ti, pa' ti Yo quiero que tu guarapo siempre tenga hielo Eh, vamos a la boya y tú verás Que a ti te va a gustar Eh, eh Eh, eh Eh, eh Tira Toma Suga Y suma Ahí Toma Eh Toma Tu agapito, marapito, mamita Siempre tenga hielo Eh, tú sabes que me gusta marapa dulce, mamá Siempre tenga hielo Eh, eh, échale hielo Azúcar, fría, de limón, mamá Siempre tenga hielo Eh, que mira que siempre tenga, siempre tenga, siempre tenga Siempre tenga hielo Para, 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 para ti, para mí, para ti, rico Siempre tenga hielo Ay, mamita, pero qué rico es, mamá Siempre tenga hielo Guara, por dulce, pa'í, échale canela y tú verás Siempre tenga hielo Eh, eh Drila, qué bueno y qué rico es Siempre tenga hielo Guara, pa, guarapo, guarapo, mamá Siempre tenga hielo Eh, ah Tú sabes que me gusta Siempre tenga hielo Oye, Guara, pa, guapa vault Guarapito, mamá Dame un poquito Guarapo Guara, pa Guarapo Gracias por ver el video.